Las precipitaciones siguen ocasionando inundaciones en las calles principales del Valle del Mantaro. Ahora se registraron en el Distrito del Tambo. Por un aproximado de 15 minutos, las lluvias ocasionaron inundaciones en el Distrito del Tambo, en las calles Mariategui, Lobato, Lorente y Bolognesi, en todo el trayecto de la calle Real, convirtiéndose en un total riachuelo, el cual hacía difícil el paso de los peatones. 15 minutos de lluvia y todo el tambo se ha inundado. Así es, así es, joven. ¿Usted tiene que arriesgar su integridad para poder cruzar de un lado a otro? Para cruzar el agua, la calle está para ese río. ¿Qué le puede pedir a las autoridades? Debe hacer los desagües fluviales. ¿Una limpieza a las canaletas? Sí. Muchos transeúntes tuvieron que caminar e incluso buscando una zona donde la inundación sea menos, para poder cruzar arriesgando su propia integridad. Pidiendo la limpieza de las canaletas de alcantarillado, así lo resaltó Basilia Aliaga. ¡Gracias! Gracias por ver el video.